bienvenidos a ultravioleta el medio de la comunicación hoy encontrándome por aquí con un gran amigo un amigo de la casa un amigo de ultravioleta Julio César González más conocido como matador matador hermano gracias por estar hoy con ultravioleta hola muchachos como están un saludo a toda la gente de la publicidad y contesto contento de estar aquí con Diego que lo conozco y vine a ser ultravioleta bueno aprovechemos para recordarle a la gente quién es el señor matador bueno matador es un caricaturista colombiano en este momento estoy aquí en el centro comercial santa fe y estamos presentando la obra cerdocracia bueno mi definición de creatividad es esta es un tatuaje este era el logo de una agencia de publicidad que yo tenía en Pereira que se llamó Mediagrama y es básicamente tener buenas ideas darles alas y ponerlas a volar básicamente la creatividad es eso usted puede tener muy buenas ideas pero si no tiene la capacidad de darle alas a esas ideas realmente no hay nada bueno este año es un año relativamente trascendental porque se escogen cosas y se escogen direcciones en el país el primer consejo que yo les doy la gente joven que está está viendo es que salgan a votar ejerzan el derecho a votar libremente y a votar en conciencia a votar informados entonces yo creo que si si los jóvenes no se ponen la camiseta de este país créame que no vamos a seguir teniendo gente que se abudine el presupuesto y nos roben todas las vainas que nos roban aquí en Colombia tengo un dibujo muy que les quiero compartir y es el siguiente mientras vas ilustrando cuéntanos qué haces aquí en el centro comercial santa fe bueno estoy aquí muchachos está aquí en el centro comercial santa fe porque estoy presentando mi obra cerdocracia cerdocracia es es un corte de cuentas con este gobierno malo iván duque y como los políticos nos manipulan para quedarse con el estado y convertir eso en un super negocio entonces eso es eso es la obra cerdocracia que la gente tome conciencia de estar bien como cuándo donde que hay que hacer para venir a verte bueno muchachos de esta es la última función de esta temporada es el próximo sábado y a las 5 de la tarde en el teatro de juan piz aquí en el centro comercial santa fe pues pongamos esta es en un año electoral yo creo que lo que más tenemos que cuidar es la paz y entonces un mensaje para los chicos para la gente la gente que nos está viendo es que voten bien este dibujo se lo voy a dedicar a mis amigos de ultravioleta eso qué lindo matador tú por lo general ilustras la muerte a los políticos te he visto muy movido con la paloma de la paz se volvió muy importante para ti verdad sí claro es como una idea y más importante que para mí para la gente hay gente que que ama la palomita hace unos años nos vimos en un lanzamiento que hicimos para ultravioleta impulsando la ciudad que fuiste uno de nuestros inspiradores lo sabías uy súper pues aparte de la amistad yo creo que es es muy bacano que algo que empezó con un emprendimiento ya tenga cuatro años y verlo nacer y conocer de dónde viene me parece espectacular los felicito gracias matador aprovechemos para invitar a la gente a tu obra o sea yo sé que haces ilustración pero ahora también haces teatro se puede denominar teatro yo creo que se puede se puede denominar como un stand-up comedy desde la gente viene a reflexionar sobre sobre la política y cómo pasamos de ser una democracia una serocracia pues los invito muchachos a que vean la obra disfruten conmigo de esta tragicomedia que se llama colombia bueno muchachos muchas gracias muchas gracias a diego a la gente ultravioleta bueno me mando un pico y los felicito por este por este logro y por estos videos Julio César hermano millones de gracias y seguimos super puñito ultravioleta y Gracias.